María José, seguimos con el baile y en esta ocasión es un título que nos gusta mucho anunciar a los aragoneses, un título que encierra a tres provincias en una sola Aragón, Zaragoza, Huesca y Perú, Aragón, tierra, bravía 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 Aragón, tierra, bravo Aragón, tierra, bravía Aragón, tierra, bravía Aragón, tierra, bravo Aragón, tierra, bravía 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 Aragón, tierra, bravía